Del 1 al 18 de marzo se receptan las inscripciones de la Semana del Estudiante, organizada por el Patronato de Amparo Social Municipal. Pueden participar establecimientos educativos primarios y secundarios de la localidad y parroquias rurales. En esta ocasión el evento rendirá homenaje al ilustre lojano Segundo Cuevaseli. Este evento sin lugar a dudas va a generar un gran espacio de convocatoria por parte de más de 6 mil niños jóvenes de los diferentes establecimientos educativos tanto del nivel urbano como del sector rural. Ha habido una muy buena respuesta sobre todo en el sector rural, de igual manera en el sector urbano. Digo esto porque cada establecimiento participará en diferentes concursos. No olvidemos que este evento convoca a los concursos de libro leído, de declamación, de oratoria, de pintura, festival de coreografías. La Semana del Estudiante se convertirá en la fiesta de la juventud y la niñez. Además brindará el espacio apropiado para mostrar sus habilidades y destrezas. Invitarles para que todos los niños, jóvenes y adolescentes que participen habrán realmente sorpresas, premios, a la mejor barra, a los concursos. Estaremos proyectando un grupo musical lojano, todo, talento lojano, talento local. Y este es una vez más el espacio para apoyar a nuestra gente, a nuestros artistas y a nuestra niñez y juventud. Por primera vez en este año se incorpora el Festival de Teatro como un preámbulo de lo que será el Festival Internacional de Artes Vivas. La Semana del Estudiante se cumplirá del 18 al 22 de abril de 2016. El Festival Internacional de Artes Vivas